¿Cuál es el verdadero papel de los empresarios ante un mundo enojado, un mundo a punto de estallar? El diccionario define la palabra revuelta como el desorden o agitación que produce una alteración del orden público y como el punto en que una cosa cambia de dirección de forma pronunciada? Solo hace falta revisar las noticias para ver que existen numerosos conflictos actuales en el mundo. Hay un ambiente tenso producto del encierro, del virus, de las presiones financieras, de temas de salud, etcétera, etcétera. ¿Estaremos en un punto de quiebre como estos? En los Estados Unidos, toques de queda y protestas combinados con la pandemia en un momento delicado en su peor crisis por la alta tasa de desempleo. En México, algunos ejemplos de movimientos y manifestaciones de los últimos años que pueden ir desde el movimiento zapatista hasta la APO en Oaxaca y el plantón indefinido por controversias en las elecciones, el movimiento Yo Soy 132 o la desaparición forzada en Iguala de los 43 de Ayotzinapa. Este año, la marcha contra la violencia de género y ahora las recientes protestas contra políticas del gobierno frente a Palacio Nacional y en varios estados de la República. Vivimos épocas de inseguridad, racismo, clasismo y separación inducida de clases sociales. Los empresarios, debemos trabajar y mantener la calma pese a la incertidumbre y todos los sucesos nacionales e internacionales. Aquí algunas acciones que debemos considerar. Tengamos las metas claras, así como nuestros objetivos. Planes de negocios establecidos. Controlemos lo que podemos controlar y desechemos lo que no está en nuestras manos controlar. Estemos abiertos a las novedades que se nos vayan presentando y aceptemos que los negocios conllevan riesgos y hay que enfrentarlos. No metamos asuntos políticos en el discurso de nuestras empresas. No nos desconcentremos ni perdamos el foco de lo importante, separando lo urgente de lo que verdaderamente es importante. El mundo sigue adelante. Encontremos patrones de aprendizaje en el pasado para no llevar errores al futuro. Nuestro papel y rol como empresarios es mantener el equilibrio, generar empleos y coadyuvar por un futuro mejor. Hay que mantenernos fuertes, unidos y trabajar en equipo. Mantenernos a salvo de la creciente inseguridad apoyando a nuestros equipos de colaboradores a salir adelante. Mientras el mundo esté revuelto y muchos estén ocupados en defenderse y para otros la mejor defensa esté en el ataque, nosotros enfoquémonos y encontremos las oportunidades para seguir siendo empresarios, generar empleos y apoyar a un México que tanto nos necesita. Los invito a que nos vean y nos sigan en todas las redes sociales de Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo